Bueno, mi gente, ya ustedes saben, quien les habla es el médico, From Cuba. Y les quiero dar un saludo a bien y a todos los latinos. Y los invito el día 2 de mayo al Club El Floridita. Noche de reggaeton. No se lo pierdas. Cuando tú me estás cantando, todo grita, cuando nada te invitan, todo grita, cuando nunca competencia, todo grita, porque cantas mal, no eres mi rival. Cuando tú me estás cantando, todo grita, cuando nada te invitan, todo grita, cuando nunca competencia, todo grita, porque cantas mal, no eres mi rival. Cuando yo la estoy bajando, la mujeres gritan, dicen que yo soy el hombre que la pone rica, cuando le meto el canillo se me multiplican, porque solo mis canciones son las que le citan. Entre todos los cantantes, soy su preferiche, no quieren black y domicil, solo quieren litchi, como yo que en la tarima lo pone rica, para la placa, la zorrilla y también lo grita. Cuando tú me estás cantando, todo grita, cuando tratas de invitarme, todo grita, cuando buscas competencia, todo grita, porque cantas mal, no eres mi rival. Cuando tú me estás cantando, todo grita, cuando tratas de invitarme, todo grita, cuando buscas competencia, todo grita, cuando buscas competencia, todo grita.